¡Gracias por ver el video! 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 Decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hasta ahí se me olvidó mencionar al inicio de la misa, los invito a pedir hoy por Sergio Sandoval y sus compañeros teáconos que van a ser ordenados en un par de horas a sacerdotes en la Catedral de Los Ángeles. Y son ocho, van a, primero Dios, ocho nuevos sacerdotes y él, uno de ellos, Sergio Sandoval, es el que va a venir a tomar el lugar del Padre Luis. Entonces vamos a recibir un sacerdote, un recién ordenado sacerdote, primero Dios, en un mes más o menos. Entonces también para pedir por ellos. La celebración de hoy y la memoria de San Carlos Luanga y compañeros en Uganda, África, me recordaron la historia que un domingo el sacerdote estaba listo para iniciar la misa y en eso entraron unos guerrilleros, bloquearon las puertas, la iglesia estaba llena. Y el general, el guerrillero, se acercó, se puso aquí en un lado del altar, enfrente y les dijo a todos, el que esté dispuesto a morir por Cristo, véganse para acá, los demás se pueden ir. Y, ah, unas que otras viejitas se subieron acá, como unos veinte y todos los demás se fueron. Entonces el general le dice al sacerdote, padre ahora si puede empezar la misa, los hipócritas ya se fueron. Y digo esto porque, y pueden escuchar la vida de estos mártires, como ya cuando los agarraron, ya cuando, verdad, los quisieron forzar a hacer cosas que iban en contra de su convicción, porque ellos decidieron, y en la frase muy bonita, primero morir que pecar en contra de Jesús. Entonces los pusieron en línea y les dijeron, los que quieran seguir, ser cristianos, den un paso al frente. Por eso me recordó la historia que dije antes, porque era un gran número, verdad. Y los mártires dieron un paso al frente, más de veinte. Y claro, los metieron al calabozo, después los asesinaron en leña seca. Y nos recuerda nuevamente lo que nos decía en la primera lectura, cuando una persona, un hombre, una mujer, y niños, porque también hay niños que han dado su vida por nuestra fe, cuando descubren ese tesoro, esa sabiduría, ese amor de Dios, ningún amenaza, ningún temor, nada los aparta del amor de Dios. Y no los aparta ni el sufrimiento, ni el rechazo, ni las pedradas, ni el fuego devorador, nada. Y creo que es algo que, un don que le deberemos de pedir más a Dios, nosotros los católicos. Porque como he comentado unos días anteriores, verdad, cualquier cosita, nada más porque el Padre los ve feo, nada más porque el Padre no me llamó, el Padre no me saludó, ya nunca regresan a mis, ya nunca rezan, se alejan. Entonces, cualquier cosita, aparecen papalotes muchos católicos. También lo que les conviene, lo que no les conviene, cuando tienen miedo, cuando, verdad. Pero la vida de los santos y sobre todo de estos mártires del día de hoy, no recuerda. Su fidelidad, la fuerza, su confianza, su corazón, verdad, lleno de Dios. Y cuando tenemos eso, nada nos asusta, nada nos va a apartar. Entonces, pedirle a Dios también esa gracia, que no nos dejemos vencer, apartar de Dios, por cualquier cosita o por problemas grandes. Y en el Evangelio, pues, vemos nuevamente a Jesús y los fariseos, los escribas. Jesús sacó a los del templo ayer, los corrió porque habían convertido un lugar de oración en una cueva de ladrones. Y hoy, le preguntan con qué autoridad. Pero, nuevamente, recordamos, los fariseos, los escribas, nunca le preguntaron a Jesús algo porque querían aprender, porque querían saber más, porque querían crecer en su fe. Le preguntaban cosas porque querían matarlo, querían ponerle una prueba. También nosotros, verdad, cuando le rezamos a Dios, cuando dialogamos con Él, ¿le ponemos trampas a Dios o de verdad queremos aprender? ¿Queremos adquirir algo para nuestro propio bien o de verdad queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces, también, verdad, tener cuidado de que nuestras oraciones no le estemos poniendo trampas a Dios. O condiciones, si me das esto, hago esto. Si te deshaces de mi vecino, vengo a mí sacado ocho días. O cositas, así. Que puede ser que en ocasiones, para eso, usemos nuestras oraciones. Para vengarnos, para ponerle trampas a Dios, para hacer cosas que solamente me combinen. No. Que seamos sinceros, que seamos, verdad, hombres y mujeres de fe, como estos mártires que celebramos hoy. Amén. Amén. De pie, por favor. Amén. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. A cada petición contestamos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos en la vida, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y por los ancianos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los cristianos de África, para que sigan el ejemplo de fe y valor de San Carlos Luanga y sus compañeros, y se gloríen de la sangre de sus mártires antiguos y actuales. Oremos. Escúchanos, Señor. Estamos pidiendo en esta misa por Norma Imelda Gómez, que cumple años. Felicidades. Por la salud de Salvador Hernández, Juana Ávila. Por la salud espiritual de María Noemi Gabriela Piña López, María Sinaí Piña López, María Teresa Piña López, Aarón Piña López. Por el eterno descanso de Juan Guzmán Bustos y Ignacio Félix. Oremos. Escúchanos, Señor. Y en un momentito de silencio, le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo, y haz que confiemos en ti incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, 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 Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos tiernas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y hacéndalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo y transformalo, Señor, en pura ofrenda. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro santificado sea venga a nosotros tu reino hágase de voluntad en la tierra danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ventas como también líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo nos damos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas hermanas y hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna pueden ir pasando de atrás hacia adelante por favor el pecado del mundo Yo soy el Padre de vida, el que venga a mí, no tendrá hambre ni sed, y el que crea en mí. Padre de vida, danos siempre de este pan, tú eres el Padre de vida, danos siempre de este pan. Padre de vida, danos siempre de este pan, tú eres el Padre de vida, danos siempre de este pan. Padre de vida, danos siempre de este pan. Padre de vida, danos siempre de este pan, tú eres el Padre de vida, danos siempre de este pan. Padre de vida, danos siempre de este pan, tú eres el Padre de vida, danos siempre de este pan. Padre de vida, danos siempre de este pan. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María. Gloria al Padre de vida, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes han ido a una ordenación sacerdotal, claro, no puede ir uno físicamente, pero si lo buscan en su celular o en su televisión, ahí en la Arquidioses de los Ángeles, pueden verla en vivo en la tele. Entonces, en lugar de estar viendo TV novelas, ¿verdad? Si gustan ver la ordenación, ¿ok? Bueno, de pie, por favor, oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento al conmemorar la victoria de tus santos mártires, nos suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que tengan bonito día. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi corazón se alegra, contigo voy Señor.